Presidente de la República de Belarus. Quien viene acompañado de su hijo. Y llamamos al señor Mahmoud Ahmadinejad, Presidente de la República Islámica de Irán. Inicia la Guardia de Honor. Presidente, como podemos observar a través de esta cadena de radio y televisión, y describimos a quienes nos escuchan, el presidente de Rusia, Alexander Lukashenko, y el presidente de la República Islámica de Irán, rindiendo los honores al presidente Hugo Chávez. Con bastante emoción y un beso en el féretro del presidente Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad ha sellado también parte de la historia y de las relaciones, que Venezuela, con los demás países del mundo, ha impulsado, estando al frente, el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Una historia que se inició y que continúa por el resto de los años, de la mano con el pueblo venezolano y, por supuesto, por el gobierno bolivariano. En apoyo a la institucionalidad que se mantiene más fuerte que nunca en estos momentos en nuestro país. Ha concluido la Guardia de Honor. Recordemos que son 54 las delegaciones... Ambos jefes de Estado demuestran la más noble expresión de solidaridad y amistad de los pueblos del mundo con el comandante presidente Hugo Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Chávez no murió! ¡Chávez no murió! Llamamos al señor Teodoro Obiang Engema, presidente de Guinea Ecuatorial. A el señor Sergei Lavrov, canciller de la Federación de Rusia. A el señor Zhang Pim, ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China. Inicia la guardia de honor. Todos despiden en este minuto en donde el presidente de Guinea Ecuatorial, la representación de Rusia y también el ministro de la Comisión Nacional de Reforma de la República Popular China se encuentran alrededor del féretro del presidente Hugo Chávez. Reiteramos el gabinete ejecutivo, el tren ministerial del gobierno revolucionario, el alto mando militar del país y el pueblo venezolano, unidos juntos en un mismo sentimiento en este momento histórico que se vive en la patria de Venezuela. Momento que queda sellado en el corazón de los venezolanos y sin duda en los libros de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Ha concluido la guardia de honor. Saludando en este momento al vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros. Y estrechando por supuesto las manos de unidad entre Venezuela y los demás pueblos hermanos.